bienvenidos a su canal flowers tutorial video mi nombre es Nelson González y soy su host quien les presenta semana tras semana entrega tras entrega diferentes videos tutoriales con arreglos de flores vanguardistas e ideas muy sencillas y prácticas de implementar en esta oportunidad estamos comenzando la serie de día de las madres donde les vamos a regalar ocho entregas de diferentes formas creativas de cómo regalarle a esta persona especial ya viene pronto el día de las madres en el mes de mayo y ustedes tienen que ir conociendo parte de lo que pueden tener de lo que es tendencia para que puedan ir cultivando a su mercado o si usted es el de esas amas de casa que le encanta hacer manualidades y quiere hacerle un regalo a su mamá a una hermana esa persona especial a su consuegra que también pudiera funcionar estas ideas le van a ir sirviendo quédense con nosotros si quieren ver el desarrollo de este arreglo y ya venimos con más aquí en flowers tutorial video como lo vieron al principio del video les voy a mostrar la idea de cómo estamos desarrollando este arreglo ya ustedes han visto varias modificaciones del mismo envase que nosotros hemos trabajado en otros vídeos de este canal pero esta es una edición especial de mother's day para el día de las madres que lo hicimos para el curso de capacitación entonces tenemos estos envases que fueron adquiridos en la cadena Dollar Tree fueron pintados luego de dorado para tenerlos como obsequio para el día de las madres y colocamos nuestra mecánica de espuma floral en esta oportunidad es un poco más pequeña por el tipo de flores que nosotros vamos a trabajar ustedes han visto en otros vídeos como nosotros les hemos dado mayor altura pero en esta oportunidad no va a ser ese el caso qué pasa nosotros necesitamos completar estos dos bordes para que las flores queden mejor hidratadas y tengan muchísima mayor concentración de agua recuerden que la espuma floral lo que hace es darle concentración de agua para que las flores se puedan hidratar entonces preparamos nuestra mecánica para luego comenzar a colocar las flores que vamos a poner entonces nosotros pasamos a tener ya la mecánica armada del pote y ya sabemos que nuestra amplitud de flores va a estar en torno a este anillo solamente hemos utilizado dos panelas de espuma floral porque solo dos porque la siguiente que vamos a utilizar la vamos a colocar en la parte superior ok aquí tenemos la composición floral tenemos un topiario superior que está compuesto entre ruedas y rosas y las mismas hortensias de la base los hilos de cobre que colocamos recuerden en otros vídeos siempre les he dejado el link que nos compramos con la gente de amazon y te llegan si tienes amazon prime te llegan en tan solo dos días a casi cualquier dirección de todo eeuu tienes el pote de los amigos de dollar tree y en esta oportunidad trabajamos con hortencias y rosas que fueron comprados en un mayorista de miami pero los puedes conseguir en línea como yo siempre se los he recomendado sobre todo en una de las cadenas que está presente en todo eeuu que son los amigos de costco o de sands club esto ha sido todo por hoy mi nombre es jenzo gonzález y fue un placer acompañarles en esta edición de flowers tutorial video en este especial de día de las madres donde vamos a estar presentando ocho ideas esta es la primera de los ocho videos que vamos a estarles llevando para que vayan despertando la creatividad para esa fecha que es sumamente importante porque es definitivamente la de la mujer que nos dio la vida a todos y que debemos ser agradecidos con ella quédense con nosotros para que vean el resto de los videos y si quieren algo en particular recuerden comentarnos darles like y suscribirse sobre todo a nuestro canal feliz día